Hola, hola, bueno vamos a llegar a la clase número 20 aquí vamos a terminar el primer bloque de esta programación en Java y ahorita lo único que vamos a ver es cómo activar y desactivar opciones eso lo vimos en programación visual también en este caso nuestro formulario va a tener una caja de chequeo que es aceptar con una cadena y un botón que está inactivo entonces vamos a ver que cuando yo le dé clic en aceptar se debe activar nuestro botón para poder continuar bien, en este caso la instrucción para activar o desactivar un objeto es esta como lo habíamos visto, verdadero es para decirle que la active y cuando le ponemos falso es para desactivarla nuestra decisión que va a estar dentro del programa al seleccionar este dice, si al darle clic a check 1 o sea que yo active esta casilla entonces el botón 1 va a ser activado verdadero en caso contrario lo va a desactivar eso es lo que me deja nuestra decisión por eso es muy importante cuando vimos decisiones las vimos en algoritmos la vimos en diagramación, la vimos en programación 1 en programación 2 en lo que viene siendo Visual Studio, Visual Fox Pro y también lo vimos en Excel todo esto va consecutivo en lo que es el área de programación en informática ok, bien entonces vamos a nuestro blog de notas y activamos nuestras tres librerías nuestra clase se va a llamar activar recuerden con la primera mayúscula vamos a crear una etiqueta una caja de chequeo y un botón bien, nuestra etiqueta va a llevar aceptar términos y condiciones nuestro check 1 va a llevar la palabra aceptar y nuestro botón lleva la opción continúa ok bien, nos vamos al símbolo del sistema y en este caso lo ejecutamos ya lo tenemos compilado activar y sale nuestra caja de chequeo lo que habíamos dicho nuestra etiqueta nuestro cuadro de texto nuestro check box y nuestro botón desactivar ahora aquí nos dice si el check 1 es verdadero verdadero aquí sí que es cuando le damos clic entonces nuestro botón va a ser verdadero entonces le doy clic y se activa nuestro botón en caso contrario o sea que si yo le quito la palomita a la caja de chequeo es falso en la opción de activar y desactivar por lo tanto al quitarlo me vuelve a cancelar el botón bien, yo le doy a activar y nuestro botón tiene su condición que dice que si yo le doy clic vamos a salir del sistema ok chicos, pues la verdad ya hemos avanzado algo ya estamos ahorita en la parte de lo que es la programación de ventanas en el siguiente bloque ya vamos a crear programas más completos ya vamos a combinar todo lo que hemos visto y vamos a hacer una práctica más real como ejercicio de este se les va a quedar que me hagan una ventana más larga el doble de largo me van a poner aquí captura de datos 5 capturas que sea nombre, edad, dirección, teléfono y ocupación abajo va a haber un check que diga datos correctos y un botón que diga terminar el botón debe estar inactivo y cuando yo le de datos correctos se debe activar este botón ok nos vemos a la próxima que tengan una excelente tarde la vuelta la vuelta el botón sobre el ti que se debe ahora esta agenda y entonces y ya 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 Gracias.